Bienvenidos al informativo de Radio Polinacuchas 92.3 FM Serio. Vamos a hablar también el día de hoy con la licenciada María Jesús López López. Ella va como coracoreña, quiere también hacer su participación con relación a la juventud que sale de los colegios de nuestra provincia. Especialmente el día de hoy tendremos una nota muy especial. Estaremos hablando de deportes. Manchester City, equipo inglés, ganó la orejona, vale decir, la copa de la Champions League. Igualmente, para alegría de nosotros, el equipo de La Padula, amigos, el Cagliari, superó 1 a 0 de visita en Bari y subió a primera a la Serie A, bien por nuestro conciudadano, nuestro compatriota. La Padula ya está en la Serie A, Cagliari ascendió, señoras y señores. Y también 7.12, vamos inmediatamente con algunas notas que tenemos para todos y con ustedes, amigos, amigas. A las 7.13 minutos, estamos en Noticias a las 7, licenciada María Jesús López López, que gusto tenerlo. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Un saludo cordial para tu audiencia y gracias por la invitación. Gracias a usted, Maven, por atender la llamada. Sabemos también que estamos ya en una preocupación latente, permanente de nuestras autoridades provinciales. Esto de buscar la mejora en los estudiantes, va a decir, una universidad. Estamos luchando, todos los coragoreños, juntamente con las autoridades. Bien, Tito, te comento. Yo tenía programado estar en Coracora por motivos personales, familiares. Una, porque tenía que, estoy comprometida con nuestra Virgen Pojorina y teníamos una actividad. Y otra, importante, porque era el cumpleaños de mi padre, Percy López Cadenas, y dame una licencia para pedir a la Virgen de las Nieves y a la Virgen Pojorina que le siga regalando años de vida. Lo trabajo, descanso. Y desde acá, ¿no? Estoy con él, un abrazo, y lo quiero mucho a mi padre. Qué bueno, qué bueno. Y gracias a esta licencia, Tito. Así es, qué bueno, pues, ¿no?, por don Percy López que lo haya pasado de lo mejor al lado de su, de su, de toda la familia, ¿no?, de sus hijos, de su esposa. En fin, yo creo que sí, eso es lindo, maravilloso, que un hijo, una hija, esté siempre al lado del papá, ¿no?, hasta donde Dios quiera, nos pueda acompañar. Sí, adelante, adelante, adelante. En ese, en ese contexto, le comento yo al decano de la Facultad de Ingeniería Económica Estadística de la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI, donde yo estoy colaborando. Entonces, le comento que por qué no puedo promocionar las carreras de la universidad en mi tierra, en mi colegio, en Coracora, y coordiné con dos colegios, con el colegio 9 de diciembre y con el colegio Nuestra Señora de las Nieves. En esta oportunidad, esta actividad tiene el objetivo de promover las vocaciones profesionales hacia las ingenierías. En esta oportunidad, a la ingeniería económica y a la ingeniería estadística. Para los estudiantes, especialmente, ¿no?, de cuarto y quinto año de secundaria, que ellos ya realmente van a salir. En ese contexto, el decano me dice, bueno, está bien, prepárate el programa, y me dio esa licencia. Y gracias a los directores, ¿no?, que realmente ellos también apuestan por la educación, y todos tenemos que apostar por la educación, porque realmente es el motor del desarrollo, es realmente el triunfo de cada persona. Una persona, si no se forma, si no es profesional en estos, en este mundo globalizado, realmente vamos a tener, no vamos a tener oportunidades. En ese contexto, hoy día, hoy día, desde Lima, en la modalidad virtual, se van a enlazar, ¿no?, profesionales de ingeniería económica e ingeniería estadística para poder hablar sobre el perfil de la carrera. Porque, ¿qué pasa, Tito?, a nuestros estudiantes, en general, tenemos que informarles de todas las carreras que existen, cuál es el perfil, dónde se van a desarrollar, cómo realmente están esas carreras en el mercado, para que ellos puedan tomar las mejores decisiones y puedan elegir una carrera informados. No porque alguien le comentó, porque realmente tienen que estar informados para poder abrazar una carrera. Qué bueno, qué buena información que nos da, licenciada María Jesús López, porque hay cuantos jóvenes parinacochanos, coracoreños, que están, por supuesto, están muy bien preparados y pueden, con todo derecho, postular a esta prestigiosa universidad a nivel nacional e internacional, como es la UNI de la capital de la República, más aún con las bondades que usted nos hace conocer, todo es completamente gratis, ¿no? Entonces, ¿qué pensamos, qué esperamos los papás, los padres de familia y los jóvenes? Más que nada, como usted bien lo dijo, son ellos los que tienen que decidir las carreras que tienen que abrazar, pero tienen que nacerles, tienen que tener una vocación, ello seguramente va a facilitar para que nuestros estudiantes de Parinacochas y Coracora especialmente puedan, pues, ¿no?, apuntar y señalar y decir que es una muy buena opción la UNI de la capital de la República. Muchas gracias, Tito, y gracias también por realmente estar comprometido con la educación. Te agradezco, te agradezco, un saludo cordial del decano de Ingeniería Estadística Económica de la Facultad, el ingeniero César Cetrado, para todos los estudiantes y toda la comunidad coracoreña. Muchas gracias y muchos éxitos también a usted, licenciada María Jesús López López. Bueno, ahora sí, vámonos inmediatamente con nuestras invitadas que tenemos aquí, las Pojorinas, claro que sí, con todo cariño, lo decimos porque la Hermandad Virgen Pojorina está trabajando, señores, está trabajando la Hermandad Virgen Pojorina, ya está Marujita López Jiménez, como también Gina Neira Ramírez, dos mujeres de Icará, en memoria de nuestros ancestros, de los abuelos, de los padres y de tantas otras generaciones que vendrán, ya estamos trabajando. Muchas gracias, ¿cómo estás Maruja? ¿Cómo estás Gina? Pero vamos con tu saludo, Marujita. Buenos días con todos, buenos días señor Tito y gracias por esta oportunidad que nos está brindando. Buenos días Tito, agradecerte a ti y yo sumamente emocionada porque yo creo que esta actividad que hemos hecho con tanto cariño para Pojorina, para su casa, porque nosotros nos vamos a dedicar a su casa de Pojorina que estaba un poco olvidada. La actividad ha salido como ella ha querido, realmente creo que ella ha dirigido las personas, ha dirigido todo, porque nos ha salido de una manera que yo me he quedado, pues Pojorina es Pojorina, quiere que sea, ella quiere que su casa se arregle, que se yo, pero ha salido como ella ha querido. Correcto. Hemos tenido bastante apoyo. Bueno, es la primera. La primera. La segunda, mejoraremos en algunas cosas, ¿no? De repente no sabíamos nosotros, yo no estoy muy, este… Muy, muy claro. Actividades, ¿no? Entonces es una primera actividad en que ya, pues, de ahí sacaremos todo lo mejor para hacer mucho, mucho, este, con más ánimos y hacerlo otra forma de hacer. Así es. Marujita, la truchada ha estado excelente porque la gente hace un buen comentario y ha estado, pues, buena sazón a todas las hermanas, ¿no? Que ponen el punche, ¿no? Apoyando a esta hermandad, hay mujeres que han estado, pues, al momento, friendo, al instante. Eso es digno porque la gente, pues, quería comer como quería y le salió muy bien. Y saludarlos a todos, ¿no? Y hay que agradecer, pues, a tanta linda gente. Esas mujeres que son, son mujeres que están siempre comprometidas con nuestro pueblo. Exacto, señor Tito. Todas las personas que nos han apoyado, de verdad, les agradezco muchísimo. Algunas personas esperando, no olvidarme de las personas que voy a nombrar. Está la señora Aurelia, la señora Carmela, su esposo Ciprián, la señora Adriana, la señora Susana, la señora Gumercinda, mi tía Saida, que me está apoyando muchísimo. Gracias, tía, de verdad, que me está apoyando tantísimo. Y también las personas que nos han apoyado con todos sus productos que han tenido. Más que nada, un agradecimiento grande, grande al doctor Walter Antaigua, que nos ha apoyado con las truchas. El señor Mario Luján, que se ha preocupado por la propaganda con su hijo Michel. Y la señora Katia López, también, que nos ha apoyado bastante. La señorita y la señorita Lili Vázquez, que ellos son prácticamente todas las personas que nos han apoyado bastante en esta primera actividad, que nos ha ido, de verdad, bastante bien. Y quiero agradecerles a toda la población de Icará, a toda la comunidad, que poco a poco, seguramente, nos estamos conociendo recién. Vamos a tener confianza un poquito más con todos ustedes de Icará. Y vamos a lograr tantas cosas. Poco a poco se van a hacer las cosas. Y vamos a lograrlo. Gracias, de verdad, a todos ustedes, a todas las personas que nos han apoyado y también a Coracora. Seguramente que muchas personas nos han apoyado. Muchos coracoreños se han ido. Exacto, todos los de Coracora también. Así es. Ginieta, ¿qué puedes agregar? Arregla tu micro, por favor, delicito. Ahora sí, por favor, pégate al micro para que te escuche. Yo les agradecer a todas las personas que nos han acompañado, se han dado su tiempo para ir por Porforina. Y a todas las personas que nos han ayudado también, nos han ayudado de corazón. Aquí es, todo suma, todo suma por Porforina. Ha sido, no ha sido fácil, ¿ah? No ha sido fácil, ¿no? No ha sido fácil, no es fácil, nada es fácil en esta vida, dice. Sí, sí, pero mira. Pero ahí estamos. A pesar de eso, ahora sí creo que se conoce en carne propia, ¿no? Porque hay mucha gente que siempre está dedicada a ello. Por eso, hombres y mujeres, este lugar, que cuando hay actividades como esta, se baten. Y a ellos, mi reconocimiento a las mujeres y a los hombres. Nosotros a veces somos el complemento, vamos, dirigimos, invitamos, pero los que ponen el punch es la gente que vive ahí, ¿no? Las mujeres. Claro, la gente que vive ahí. Por eso, estamos orgullosos de nuestro pueblo y de nuestra gente. Muy bien, gracias a ustedes. Entonces, de repente ya se tiene planificado, más adelante, alguna otra segunda actividad y cuándo estaremos conociendo los resultados de este producto, ¿no? De este trabajo. De la truchada. De la truchada. De repente, cualquier momento, vengan ustedes, hagan conocer, ¿no? Cuánto hemos sacado, cuánto todavía nos falta, en qué lo vamos a invertir, porque la casa es la casa. Claro. Hay que, no, esas cositas hay que hacerlas con todo gusto. Entonces, el primer objetivo, como dijo Maruja en la primera oportunidad, es ver la iluminación, ¿no? Ah, qué bueno. Porque tener el cableado, porque tenemos una iluminación precaria, ¿no? Precaria y muy baja. Precaria, que tiene, hay cables por todo sitio y no hay luz. O cabe. Entonces, no, pues no podemos estar así, ¿no? Así es. Entonces, vamos a ver todo. Es el primer objetivo, entonces. Es el primer objetivo, la iluminación. Iluminación. Sí, señor Tito, el primer objetivo es la iluminación. Y he visto también ya, ahorita estoy conformando también la Comisión de Fiestas Patronales de Icará, donde he visto en el libro que hay muchas personas que están donando lo que es el pintado de la iglesia, de la fachada de la iglesia. Por eso queremos apurarnos para poder, porque estamos pensando romper pared para poder hacer este cableado, entonces, este, para poder aprovechar también las personas que se están comprometiendo a querer pintar la iglesia, ver lo más bonito, entonces todo eso esperando ponerme en comunicación con estas personas y, bueno, invitarlos como última vez, invitarles también a la misa que se está realizando todos los domingos a las siete de la noche. Gracias de verdad, señor Tito, por esta oportunidad y gracias a todos de Icará y de Coracora por nosotros, por la hermandad Pojorina. Gracias de verdad. Claro, yo creo que como hijos de Icará y como hijos de Pojorina estamos comprometidos en todo el quehacer, lo hacemos de todo corazón, como ella nos ha enseñado, a estar siempre unidos y seguro que así lo vamos a, vamos a lograr estos objetivos. A ustedes, más que nada, el agradecimiento, a ustedes que se han puesto la pila, a ustedes que han venido, han pensado en la casa, la casa, a veces muchos de nosotros nos olvidamos de la casa y tampoco voy a olvidar lo que ha hecho Félix López Othello, ¿no?, el doctor Félix López Othello, él nos dio el gran ejemplo y estamos siguiendo, ustedes, más que nada, están ya abocadas a hacer el arreglo, tener la casa muy bonita, como debe ser, pueblo chiquito, pero de corazón grande y más que nada, la amabilidad, el cariño, que cariño sí nos sobra, ¿no?, en Icará, porque somos muy cariñosos, eso sin lugar a duda. Así que siempre con los brazos abiertos a todos nuestros ilustres visitantes, así que a seguir trabajando, Marujita, Gina, con el cariño y el aprecio que les tenemos y ahora pues en nuestro mismo seno, ¿eh?, donde nos vieron a hacer, a Icará. Felicito realmente a ti, Marujita, a ti, Gina y seguimos trabajando, sigamos trabajando unidos, recuerden que cuenten con este programa radial y con este humilde personaje, ¿no?, para poder apoyarlos también con la difusión mayormente. Muchísimas gracias. Gracias, Tito. Muy bien, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y buenos días a todos. A todos, por supuesto que sí. Está en línea ya don Néstor Martínez Carrasco, un hombre, repito, bastante identificado con el sector de educación y con el pueblo de Coracora, Parinacochas y con los pueblos más pequeños. Don Néstor, un saludo cordial de Noticias a las 7, le saluda Tito Navarro, muy buenos días. ¿Cómo está, don Néstor? No sé si me está copiando, muy buenos días, le saludamos desde Radio Parinacochas, Tito Navarro y Noticias a las 7, muy buenos días, don Néstor. Buenos días, Tito, buenos días con todos ustedes y buenos días también con mis hermanos Parinacochanos, Lucaninos y Pauca del Sarasara. ¿Cómo estás, Tito? Bueno, feliz y contento de estar nuevamente enlazado después de buen tiempo, don Néstor Martínez Carrasco, usted y su familia, un saludo cordial desde esta santa tierra de la Virgen de las Nieves, donde usted es prácticamente el hijo predilecto y los pueblos pequeños que también lo queremos muchísimo por el gran apoyo filantrópico que nos hace siempre, no es la primera vez, estamos totalmente familiarizados, no nos queda sino agradecerle por todo lo que viene haciendo a pesar de los años, a pesar del tiempo, a pesar de las dificultades, la pandemia, la salud, pero ahí está Néstor Martínez colaborando con Coracora y con otros pueblos pequeños. Sí, efectivamente, Tito, tú sabes que como vos soy muy devoto de la Virgen Bojorina, mucho quiero alcanar, me he brindado hospitalidad, cariño y hasta un palquito me ha dado, ¿no? Es un recuerdo empresario, de parte de mi familia, tranquilo, podemos ir en octubre y sentarnos donde el lugar con lo que corresponde. Así es, Tito, efectivamente, estamos tratando de ayudar, no solamente en Coracora, ahora estamos ayudando a Santa Rosa y Quiles, también en la parte de la educación, ya les he dicho que la parte de la educación siempre voy a apoyar en donde esté, ¿no? Ahora como vivo en Santa Rosa y Quiles, tengo que apoyar a este pueblo pues, desde que llegué, ya he dado pizarras a varios colegios, bueno, y muchas cosas, pero es todo sobre la educación. Así es, Tito, ahí estamos trabajando para la educación, que es la mejor arma de salir, no digamos de la pobreza, pero salir adelante, como todos nosotros hemos salido, todos hemos pasado por esa etapa de la necesidad de no tener, incluso la razón de mi apoyo es que yo no pude terminar la universidad por falta de economía, y me quedé en la mitad, y bueno, no me quejo, por lo menos las vírgenes me han iluminado, y se ha hecho la empresa, pues no. Actualmente ya no lo administro, sino a mis hijos. Ahora estoy solamente en Santa Rosa, administrando como presidente, y paseándome por acá por todo, por todo el valle. Que bueno, solamente pedir a Dios y a la Virgen Pajorina, a la Virgen de las Nieves, y todos los santos, todos los diferentes pueblos que lo conocen. Saludarlo, el otro día estuvimos en el gran desfile por el día de la bandera, el 7 de junio, y nuestro alcalde nos decía, no, bueno, pues Tito, ¿sabes qué? Quiero que anuncies ahí en pleno desfile que Don Néstor Martínez Carrasco, como siempre un hombre que está totalmente identificado con nuestro pueblo y con nuestra Virgen de las Nieves, está donando tribunas, tribunas, para que nuestros hermanos de Coracora, cada vez que hay un desfile, ya no estén parados, más que nada ancianos, que ya no pueden soportar estar parados. Está usted donando tribunas, Don Néstor, y esto realmente nos ha alegrado, y el pueblo los recibió con beneplácito, dándole un reconocimiento, fuertes aplazos en ese momento que estábamos transmitiendo este gran desfile. Así que una vez más, bastante emocionado por conocer y saber que sigue usted trabajando, sigue usted apoyando a los pueblos como Coracora, por ejemplo, con esto de las tribunas. Explíquenos un poquito más a quiénes más están beneficiando con este importante legado. Efectivamente, es Cristo. Efectivamente. Bueno, esto lo nació gracias al apoyo de Maribel Subincha, nuestra gordita, que siempre nos me exigía. Entonces, envió en Coracora, y está en posesión de ellos, a la Virgen de la Nieves, al Pedagógico, al Cristo Rey, y último, a la Municipalidad de Lima, de Coracora, porque es de primordial necesidad que las personas como yo, jovencitos, se cansan de estar de pie y darle preferencia a los desfiles. El señor alcalde, si me está escuchando, da preferencia a los ancianos como prioridad, que se sienten ahí. Y si no hay, los jóvenes, ¿no? Porque los primeros en invadir solamente son para 200 personas, ¿no? Cada tribuna que tiene el colegio pedagógico es de 200 personas, ¿no? Lógicamente también tiene el 9 de diciembre y tiene el colegio que lleva mi nombre. Estos fueron los primerizos, ¿no? Estoy haciendo ese esfuerzo porque la empresa que hace desfile, el 29 de julio, ya cerró. Y me dice, llévate todo eso y me puedas como puedas. Pero, ¿dónde voy a llevar? Le digo, si tú me has llevado para el colegio, ahora llevo a otro colegio, pero bueno, pues, carga con todo, pues. Ahí estamos. No solamente eso, también debe llegarle atril para el pedagógico, atril para el tecnológico, atril para la Virgen y atril para Cristo Rey. Y hasta esos días debe salir para allá, para que todos se iban a atril como la UGEL, el 9 de diciembre, ¿no? Y la municipalidad. Muy bien, vamos ya a agradecerle. Muchas gracias, don Néstor. Con otro momento estaremos nuevamente en contacto. Muchas gracias, Mariano. A usted se hizo que me dieran la oportunidad de decir lo que no debo de decir. Porque son ustedes los que deben reconocer en la voluntad mía y de mi familia. Muchas gracias, Tito. Gracias. Hace un fin de semana muy lindo. Muchas gracias. Y saludos a todos mis hermanos, palinacosianos, lucaninos y paucalesarazara. Gracias. Gracias, gracias a ustedes, don Néstor. Muchas gracias. Hemos llegado a la parte final. Nos vamos volandito porque el tiempo nos ha ganado, amigos. Lo dejamos, como siempre, con los auspiciadores de esta emisora, amigos.